Si estás teniendo temas de ansiedad, problemas para dormir, no te preocupes porque tienen solución y obviamente en tu corazón. Puedes escuchar estos audios antes de dormir para que simplemente el hecho de escucharlos te relajes y te adueñes de tu vida. En la cotidianidad solemos estar a las corridas ocupando tiempo en tareas que quizás no sean las más importantes, sin embargo a veces nos encargamos de ver que hay que cocinar, a donde hay que llevar a los chicos. Y esas actividades hacen que te pierdas de algo fundamental que es enraizarte, ver e identificar cómo estás y qué es lo que realmente estás necesitando. No estoy en contra de ocuparse de la realidad, de esas tareas y de lo cotidiano porque obviamente es lo concreto y es lo que hay que hacer. Sin embargo cuando son vividas desde un mandato muy fuerte, desde un tengo que o hay que hacer de determinadas cosas, el cuerpo puede llegar a enfermar. Por eso te hablo para que descubras el milagro de estar viva y vivo, para que estas palabras te resuenen en el alma antes de ir a dormir. Te propongo comenzar un viaje a tu interior, llevando la atención al entrisejo, pidiéndole la autorización a tu yo superior para ingresar. Puedes ir haciendo respiraciones lentas y profundas, y soltando todos estos pensamientos, preocupaciones y problemas. Cuando cae la noche, cuando cae la noche, para algunos, púo, les llaman, comienza la mejor parte de su día. Ahí renace la energía y la creatividad. Para los Alondra, comienza ya el momento de descanso. Ya no es día para ellos. La noche se hizo para descansar. Puede ser que tengas muchas ideas, pasiones y algún proyecto dando vuelta. Y no sepas cómo encararlo y mejorar tu enfoque. Puede ser que quieras vivir mejor y te sea costoso encontrar la forma. Viajamos, te subes conmigo en este tren hacia tu interior. Rodéate del color violeta. Trasmuta tu energía de cansancio en reposo. Drena tu energía del día hacia la tierra, llevando la tensión a la planta de tus pies. Procura estar atenta a mi voz. Y si vienen ruidos de afuera, que queden justamente en el exterior. Recordándote que lo hay, pero que ahora no son merecedores de tu atención. Ahora lo que importa es tu tranquilidad, tu serenidad. Mientras vas exhalando, siente cómo tu cuerpo se relaja. Se relaja tu rostro, se relajan tus manos y tus brazos. Tu cuerpo está en silencio. Se empieza a relajar cada vez más. Entrando. En un paisaje de una época, que vos sabrás mejor que yo cuáles. En esa escena de ese lugar, observa que alguien, se te va acercando con su caminar, con un rostro diferente a la habitual de tu época y zona de vivienda. Te llama la atención. Parecerá que sonríe, esconde un mensaje para vos. Puede ser que hable incluso en otro idioma. Te animas a leer entre líneas, como si fuese una película que está subtitulada. ¿Qué es lo que trata de decirte metafóricamente? ¿Hay alguien que te está traduciendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Recibe una idea, un consejo en este momento. Recibe una idea, una palabra que está haciendo este momento. Me 하ale, una palabra que esté diciendo qué te está leyendo. Recibe una idea, una palabra que esté Fantasy X Valencia. Pero quiero hacer esta toma. contigo disponible siente tu corazón y lleva lo que hayas escuchado sentido y entendido a tu cuerpo siente una luz en tu pecho que se empieza a expandir y empieza a iluminarse del centro de tu pecho a todo el cuerpo la claridad la serenidad están reinando en ti puede ser que a esta altura estés tan relajado o relajada que te hayas quedado entre dormido o casi sea en el estado que estés escuchando siente el beneficio de esta práctica en ti siente la relajación y el beneficio que está llegando a todas tus células el preocuparte baja tu vibración el meditar por lo contrario te conecta con tu alma con lo sagrado con lo que va más allá de lo cotidiano vas a ir haciendo respiraciones profundas y permanecerás en este estado de tranquilidad y permaneces la mayor cantidad de tiempo posible en él que descanses puedes escribir incluso mañana si recuerdas el mensaje y si no en donde puedas en tu celular o si tienes a mano una libreta lo que recuerdes de este mensaje para que mañana o próximamente sigamos trabajando en esto estas son meditaciones cortas para que te conectes con tu yo superior para que encuentres respuestas y vayas construyendo tu realidad que al principio es soñada y luego será vivida gracias gracias gracias